Bueno, hoy tenemos un vivo con un invitado especial, que es Martín de Huellas de Barro. Tenemos algo parecido que nos conecta, que es el nombre, muy parecido. Así que nada, nos parecía lindo esto de poder compartir un poco la experiencia de los que amamos las huellas en el barro. Así que bueno, hoy lo invité a participar de este vivo, un poco porque quería contarles algunas cositas sobre el trabajo de taller que me parece que Martín tiene. Ahí estamos con Martín, a ver si Martín logro hacerte entrar a Martín, a ver si lo engancho. Si podemos ingresar. Ahí estamos. Sí, ahí está conectando. Hola Martín. ¿Cómo estás? Te fallaron los cálculos de pantalla. Ah, bueno, no importa. Y porque viste que esto te deja abajo, te deja arriba, depende. ¿Cómo andás? Me gustaría verte personalmente, después de tantos mensajes nos vemos. Exactamente, sí. Y también tengo que confesarte que es mi primer vivo de Instagram, o vivo de todo. Porque yo, más allá, salvo los Zoom, que no me queda otra, o las clases, que ya estoy acostumbrado a hacer el ridículo, más que lo que me gusta. Pero después no vivo y esas cosas soy medio... Bueno, bueno, bienvenido, entonces, qué bueno que te pones la mano para saltar a esto, porque en realidad es, yo otro día en el mensaje telefónico, es una ventana. Y está bueno porque abre ventanas y posibilidades a muchos que tal vez hoy nos están viendo desde casa, o están trabajando en el taller y nos ponen de fondo. Y nada, es un espacio para repensarnos en el hacer y seguir creciendo en oficio. Absolutamente, y yo un millón de gracias por la invitación, porque la verdad me encanta. Y además me encanta contar lo que hago, por más que estoy enfrascadísimo en hacer y por ahí me olvido. Y es raro porque yo manejo redes desde hace mucho tiempo, creo que soy de los primeros en haberme conectado a internet en la Argentina, pero la verdad que estoy acostumbrado a un modo de otra época donde uno no tenía nombre, apellido, uno era un nickname. Entonces me quedó eso, estoy como... Sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo en realidad te escribí, porque como somos los dos huellas de barro, yo como taller y vos como huella, me parecía lindo esta idea de contar un poco cómo es que llegamos, algo tan simple, por qué ponerle ese nombre al taller, por qué elegís ese taller, o sea, por qué elegís ese nombre, por qué elijo yo el mío, por decir así, y cómo eso también te da una forma en la relación a lo que hacés vos, que era lo que me gustaba contar y lo que mostraras. ¿Y vos qué elegiste el nombre? Porque mi razón es muy ridícula y simple. Yo lo elegí en el año 2003, 2004 creo que era, porque había empezado, yo empecé con el taller de cerámica a partir de un libro que me regaló mi abuelo, de cerámica precolombina argentina. Y como empecé recreando piezas arqueológicas, dije, ahí estaría bueno ponerle un nombre que tenga que ver con lo que dejaron otros, ¿no? Con lo que nosotros estamos pudiendo ver hoy, después de tantos años. Entonces se me ocurrió eso, ponerle huellas en el barro. Antes se llamaba huellas en el barro separado, después lo junté todo y le puse el taller. Porque era más rápido, era más fácil, lo fui modificando, lo fui mutando. Pero es más que nada por eso, porque el barro tiene esa posibilidad de dejarnos ver la historia anterior, ¿no? Como que deja una huella, deja algo ahí. Absolutamente, creo que no solo de una forma de pensar y hacer en el mundo, sino de las manos del que lo hizo, que es algo que a mí siempre me produce una sensación con cualquier objeto que se hizo a mano, por alguien en algún momento que uno no conoce, ¿sí? Está hablando de cosas de madera o de forja, de cualquier cosa, ¿no? Yo tengo muebles hechos por... Mi abuelo le hizo... El papá de mi abuelo le hizo los muebles para su casamiento. Yo los tengo en mi casa. Entonces, no dejo de pensar que ese señor que era evanista hizo esos muebles para el casamiento de su hijo y que los tengo yo. En mi caso, volviendo a lo de las huellas, en mi caso el nombre es muy simple. Yo estaba con una amiga que trabaja periodista y es poeta y estaba con los sellos empezando. Dice, Martín, Martín, tú tenés que hacer un Instagram o algo para mostrar lo que estás haciendo porque está buenísimo. No, no sé, creo yo, dale. Pongámosle un nombre y te haces uno ahora. Yo estaba con la cámara porque hago fotos. Dice, sacó unas fotos y subimos ahora. ¿Qué? No sé cómo ponerle. Bueno, sello, huella, huella en el barro. Y me acuerdo que probábamos y había uno que estaba huella de barro, huella... No sé, era el que cayó. Era el que cayó porque creo que le quería poner huella en el barro y huella en el barro no estaba. Entonces, bueno, huella de barro. Pero más o menos, yo creo, lo digo que es gracioso porque yo soy diseñador también. Entonces, en algún momento trabajando para consumo, uno piensa en nombres de producto, en nombres de marca, según el tipo, ¿no? Entonces es como... Sí, 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 sí. Hay muchos estudios sobre... Claro, producto, consumo, quién va dirigido y acá pues va. Y nada más que a una forma, no sé, es como... Es lo espontáneo del momento también, ¿no? Como que a veces, muchas veces, el génesis o el inicio de algo es así, es de lo espontáneo y también está bueno eso. Porque si no, si la pensás mucho, ya fluyó, fíjate, armaste tu página, armaste todo, armaste mucho de familia y ya empezaste. Yo lo que me gustaba un poco de... Que en realidad lo que me atrae, lo que haces vos, es esta cuestión de que... Yo siempre le digo a mis alumnos que nos pasa mucho con cerámica, que es como que haces la pieza y después de que haces la pieza empezás a pensar en qué le voy a poner arriba, ¿no? Cómo la voy a decorar, con qué técnica, qué color y demás. Y lo que me gustaba de lo que vos estás planteando, o al menos de esta herramienta que ahora nos vas a contar un poquito de esto que vos hacés, es el poder dar una impronta, una personalidad ya a la placa de barro o a la plancha de barro, y desde ahí gestar un objeto que puede ser contenedor, decorativo, bueno y demás, ¿no? Tal vez para los que no te conocen, si querés contar un poquito qué es lo que haces y cómo lo generás, para que se entienda un poquito lo que yo estoy diciendo. Bueno, a ver, ¿se mueve mucho esto hacia algo así? No. No, no, se mueve la mesa, pero el fripo de no, bien. A ver, ¿cómo empecé? Yo empecé haciendo los sellos para mí. A mí me surge natural, es algo que a mí es natural, yo he hecho, he trabajado haciendo maquetas en la ciudad de arquitectura, he hecho miniaturismo, modelismo de todos los ismos, modelismo posibles. En algún momento me hubiera hecho dioramas, cosas militarias, ciencia ficción, todos los modelismos posibles. Cuando me puse a hacer, empecé a hacer cerámica, por una cuestión de carencia y de espacio donde trabajaba, no tenía la posibilidad de esmaltar. No tenía la posibilidad de esmaltar, entonces era la pieza desnuda. Y estudiando un poco empecé a ver que me fascina y me fascinó, sobre todo la cerámica africana, que con muy poquito, hacen muchísimo, porque es fascinante el nivel de estresa, de estar sobre la materia. Y dije, ah, bueno, acá hay un mundo infinito. Después cayó en mis manos un libro sobre, creo que cerámica, que se llama cerámica hecha a mano, eran unas fotocopias de fotocopias de fotocopias de un libro. Y hablaba sobre las distintas maneras de trabajar sobre la pieza, después seguí mirando y mirando y mirando y mirando. Entonces, bueno, empecé con un palito, empecé con el dedo, se me ocurrió hacer un sello, yo he diseñado tipografías en algún momento, entonces todo fue concluyendo en un solo lugar. Claro, a mí me gusta estudiar mucho porque yo doy clases, entonces fui investigando y probando. Recién estaba viendo los primeros sellos vistos a la distancia, no es lo que es ahora. Fui entendiendo la impronta, después los empecé a mostrar, y a medida que los mostré fue dependiendo de evoluciones de todo tipo. Pero la idea es esa. Después, que era la otra pregunta, porque vos traeme, porque yo como buen docente me vuelvo. Que en realidad lo que, si bien yo entré por los sellos, que es lo que me interesó, lo que me gustaban son los objetos finales que se logra con eso. O sea, en realidad lo que me gusta es esa impronta como espontánea, que parece como si fuera una tela, un tapiz, como que si fuera la piel de la pieza lo que vos generás. Entonces, por eso es que me parecía algo lindo también para compartir, cómo es que generás, cómo es que diseñás una pieza, por ejemplo, a partir de esos sellos, que son como módulos, ¿no? Que vas armando y repitiendo. Claro, hay tres maneras de trabajar, con sellos o con tramas, ¿no? Porque por abajo de esto está todo otro conocimiento mío, que es el diseño de telas. Trabajado diseñando telas y estampas para remeras y esas cosas. Ahí estaba, ¿viste? Yo sabía que estaba. Se nota que hay algo que se hace. Claro, entonces, la idea de trama, módulos, supermódulos, signos, módulos de repetición, report, etc., que se usa en diseño textil o en diseño gráfico, he dado clases en una materia, morfología o tipografía. Es algo que yo tengo incorporado como algo natural. Entonces vos me preguntás si yo tengo que desandar el camino de dónde viene. Entonces, hay tres encares posibles, o cuatro, y la historia de la cinámica es un ida y vuelta permanente, igual que en la historia del arte, ¿no? No, no, mucha textura. No, nada de textura. No, no, muy brillante. No, todo opaco, ¿no? Esto pasa en la historia del arte. Yo lo pienso de tres formas diferentes. La primera es generando una trama. Una trama a partir de un módulo que se refiere. ¿Sí? Sí. Justo hoy subí unos que estuve diseñando con mucha dedicación, que es una serie de módulos que fueron una familia de signos, una familia de sellos, que todos se encastran entre sí en medida, y entonces uno puede armar tramas y motivos, casi como si fuera una tela, ¿sí? ¿Tenés alguno ahí para mostrarnos? ¿Tenés alguno ahí a mano? Mirá, mirá que señor prolijo, en este momento me siento chiquita a ver qué haga. Así sería el resultado. Bueno. Y los sellitos son así. Acá te muestro uno, pero si querés te muestro todos que están ahí atrás. Así, ¿ves? Sí, bueno. Muy bonito. Sí, queda muy lindo. Esperá, esperá. No, y el acabado de esos sellitos es increíble. Después, después, te vamos a hacer un pedido desde acá, desde bollos en el barro Mar del Plata, para los alumnos del taller. Bueno, yo debo confesar que yo te quería mandar un... Ya hay algo que me hicieron. Después mandá catálogo, mandá catálogo. Acá Patrick está viniendo en el colectivo al taller, porque en un rato tenemos clases. Ya, ahora vamos a ver. Ahí tenés. Qué bueno. Son un montón. ¿Ves que ahí? Y estos... Claro, basta más que diseñamos. Claro, hay un trabajo de unos arqueólogos, antropólogos, creo que son alemanes, que a principios del siglo pasado hicieron excavaciones en el Chaco santiagueño y descubrieron cerámicas de esculturas anteriores a las esculturas precolombinas. ¿Sí? Serían pre-precolombinas, no sé cómo se llaman. Y lo interesante es que hay una... Olivia Rigetti, que era una... antropóloga también, empezó a hacer las ilustraciones de los signos y los símbolos a partir de las piezas. Y un estudio muy interesante de cómo esas piezas en realidad eran como piezas que uno podía tomar cosas de Grecia o de... Entonces hicieron todo un estudio de... Mirá qué bueno. Claro, exactamente. Entonces, a partir de eso, yo rediseñé, reconfiguré, reinterpreté, ¿sí? Que es una manera de honrar, porque tampoco yo no soy de una cultura originaria, entonces no puedo pretender, ¿sí? Entonces, la manera de honrar me parece que es resignificada. Otra vez me estoy yendo a cualquier lado, pero vuelvo, ¿eh? No, no, pero sí, 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 es tan interesante lo que está contando. Bueno, entonces, a partir de eso, y cruzando con la idea de módulo que se repite, ¿sí? Porque acá pareciera que ellos tienen la cabeza del diseño y el módulo, ¿no? Entonces, bueno, diseñé toda esta familia, justo hoy, para que estuviera y la pudieran ver entera, la subí a la tienda, y por ahí no lo tengo impreso. Por ahí tengo todo, creo que quedó en las historias destacadas. Están todas las familias. La familia. Que van agamando, es como un diseño, o sea, libre, lo que vas haciendo es como tomar esos elementos, esos módulos, y vos vas generando tu propio diseño, tu propio tapete. Claro, la combinación, la combinación de, espera, ¿dónde lo puse ahora? La combinación de los modulitos es infinito, se puede repetir al infinito, yo la puedo repetir todas las veces que quieras. Claro. Inclusive, cuando vos generás una trama, si yo, imaginemos en el aire, si yo esto, cuando voy repitiendo, lo giro así, y vuelvo a sellar, y lo giro así, y vuelvo a sellar, y lo giro así, y vuelvo a sellar, entonces la trama ya se configura diferente, entonces con algo, decime si se mete ruido, porque acá, ahí abajo, acá donde estoy yo, hay un nodo, y hoy es día de nodo, entonces hay, ¡guajaja!, un montón de gente. Tranqui, tranqui, es parte del vivo, del espíritu vivo. ¿Se mete el ruido? Se mete el ruido. Sí, aparte justo, bueno, viene todo el mundo justo en este momento para acá, ¿se mete el ruido o no? ¿Viene una ruido? Bueno. hay gente que está pasando a una terraza virtual una terraza virtual se meten por una ventana en una terraza este lugar donde estoy es un centro cultural y en una parte que nos usamos para nada estamos compartiendo espacios una que es encuadrenadora otra que es escultora volviendo a lo primero que estábamos hablando una forma de trabajar es a partir de tener una familia de módulos eso sería la primera y esa es una serie de sellos que yo voy desarrollando así como soy bueno diseñando soy al revés que vos que yo admiro mucho lo que hace soy un queso comunicando a pesar de ser diseñador y contarle a ti no te creas no te creas este relato está muy interesante tal vez a veces ayer hablábamos con los alumnos porque siempre trato de que el espacio viste de taller que se vuelve como un espacio de reflexión inevitable es inevitable y hablábamos de la autopercepción de las cosas que uno a veces cree de uno mismo y que otros son otras cosas uno se cree de una cosa no es que por ahí a mí me cuesta arrancar me dan el pie viste que en el espacio aula uno ya está acostumbrado a después un así en la nada me cuesta por ahí es el inicio la otra manera es hacer esto mirá claro es hacer una textura la piel de la pieza como generar un entramado en todas las piezas claro que esto está hecho hice esto para meter las piecitas adentro a bizcochar y no tener que poner una por una en la placa entonces las metí todos los huesitos acá adentro pero esto está hecho con un diseño que es una bolita y entonces fui haciendo así girándolo y se da una textura la textura vos no sabés cuando empieza y cuando termina no tiene módulo y la otra posibilidad la un la un sería a ver esta es otra trama ¿ves? otra tramita es un sueño eso un módulo que se repite ya ya la veo maldada mirá con esos esmantes bien que se funden que se meten en la textura no un turquesa ahí esto está eso está grasificado sí qué bonito había una esmaltada de esmalte y bueno fue esta tecelita o plaquita ahí de muestra ¿cuál es decir vos a qué temperatura estás quemando? ¿solés trabajar en hilosa común grés porcelana ¿cómo te gustó trabajar? cuando empecé durante mucho tiempo fue un punga de arcillas entonces hasta ayer que iba me robó un poquito así que he hecho con pasta de baja de china a ver con algo vamos a aclarar para los que no son de Argentina punga es el ladrón ladrón sí el ladrón que roba sin que la gente se dé cuenta exacto ese es alguien que va robando entonces iba a un taller y me decía imagínate que con medio kilo de pasta hago mucho entonces me llevo una pellita y después ordenando yo estudié mucho tiempo un par de años en el taller de Magia Viatti y en una época ordenando había unas piedras sí había unas piedras de roja española y entonces hice unas pruebas que es hermosa para trabajar porque es súper súper grasosa súper finita y podés hacer cosas que con otra pasta no y ahora estoy empezando con un grés que es la fórmula del taller de Maxi que está haciendo una chica mía que conozco de Mutá que pueden entrar que es re lindo lo que está haciendo y las herramientas que están bebiendo y y después siempre voy probando porque cada cada arcilla te va dando una posibilidad sobre todo cuando es muy chiquito tal cual las arcillas que son más grasosas por ejemplo pastas claro bien grasosas te permite trabajar pero por ejemplo una pasta con mucho chamote eso ya no lo podés trabajar cómodamente para los yo lo que hago en algunos ahora no no tengo o no lo tengo me tendría que poner a buscarlo a muchos a la pieza le voy agregando inmenita vermiculita o para que la vermiculita después queda doradito quedan cositas pero no en la parte de arriba no en la parte de arriba solo por porque yo creo que además de que tiene que sellar bien y dejar una linda huella el objeto tiene que ser lindo porque a todos nos gusta tener un objeto lindo yo genuinamente creo que la energía o el amor que vos le ponés a ser una pieza después en las manos de quien va a crear por eso nos gusta tener lindas herramientas después se transmite eso si no uno se compra un pincel chino y en realidad se puede trabajar igual pero no sé a mí porque me gustan las herramientas y me gustan las cosas hechas a mano me quedó una cosa por decirte la otra posibilidad de usar los sellos es dibujar o ilustrar que sería hacer esto claro haces un motivo si esto fuera una bandeja te queda un motivo en el medio si fuera un plato claro y después eso lo multiplicás por un millón con todas las posibilidades de trabajo sobre la pieza te muestro yo fui ahora que vivo fui recopilando un montón una sería hacer esto que la pieza no es mía es de Yami Carlino que hace así kurinuki y esto es engobe o pasta adentro está estampado claro está estampado y después lleno con engobe la otra posibilidad sería hacer esto que es lo mismo pero con esmalte claro que es como una técnica de Mishima sería que es la estampa y en ese bajo la lista se rellena con una pasta coloreada ahí lo mismo pero con el esmalte si si buscan si buscan en internet Hana Mishima Hana es flores si en Corea es sobre todo en Corea porque el Mishima Mishima es en Corea y en Japón donde más desarrolla Mishima se puede entender como raspo raspo después lleno la pieza o sello y después lleno serían como las dos posibilidades del Mishima tradicional el Mishima tradicional con el Mishima siempre lo que hice fue dibujar hacer un esgraciado profundo y después rellenar nunca trabajé con sellos digo por eso que lindo que queda porque podés controlar mucho mejor también el diseño con esa idea mira no le tengo hecho foto y no lo traje porque es mi cuenco en el que como que yo había hecho una muestra de cómo es son los dibujos del Mishima tradicional pero creo que en alguno de los no está muy bien diseñado en el blog de la web hay un par de ejemplos de Mishima si lo tenés ahí en tu bio link bueno si no después lo comparto acá después del vivo lo comparto en el avión hay un link free y tiene todos los artículos y las cosas este sería con la idea del Mishima pero está llenado para decirlo de alguna manera cubierto y raspado con el mismo esmalte de adentro es un esmalte de Yami Carlino que le he robado el horno no me ha prestado el horno muchísimo tiempo muchísimo tiempo y es una de alguna manera es una de las impulsoras de la idea de hacer sellos porque los adora y me ha impulsado 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 así que además que esa amiga que la adoro le debo el impulso también y después la otra forma que es uno que yo había hecho la foto pero que acá está espera que le saco todo lo que tiene adentro ay me encanta eso siempre lo veo en tus fotos me encanta sí me encanta que es esmalte y después esmaltar así ¿no? para que se salga y quede el esmalte adentro y como es un un esmalte blanco y la pasta es blanca entonces uno queda este efecto de blanco sobre blanco que siempre es como así hermoso sí hermoso hermoso entonces respondiendo así enormemente largo la pregunta de cómo pensar la pieza bueno serían uno pensar como módulo trama como quien hace una tela o motivo que se repite patrón la otra como una textura que es esto ¿no? y la otra es dibujar es divertido dibujar yo pienso en los sellos yo pienso en los sellos a ver creo que los había agarrado por ejemplo los sellos de las hojas hago algunos que son con una curvita para este lado y otra con una curvita para el otro lado entonces después podés empezar a hacer claro el jugador claro a ver si se ve así es que hay unas que van para un lado y otras que van para el otro entonces empieza a ser si uno se pone a buscar motivos en cualquier época y sobre todo cuando mirá estuve viendo en Google Arts Project unos diseños de cerámica prehistórica brasilera wow un poder de síntesis de hacer unos peces y hacer unos dibujos es decir ¿cómo hicieron? ¿todos lo hicieron? ¿para qué? justo te iba a preguntar eso ¿cómo es que nacen esas familias? o sea ¿van fluyendo en el hacer con el barro? ¿con el tallado? ¿los dibujás previamente? ¿medio lo pensás? ¿cómo es que una familia de sellos por ejemplo? serían cuatro serían cuatro te diría que desde cuatro lugares ¿sí? desde cuatro puntos el primero es desde pensar que yo soy diseñador y en la facultad tenemos una materia que se llama metodología del diseño entonces todos los que somos muchos los diseñadores ceramistas lo hablaba con unos amigos que son diseñadores y arquitectos que hacemos cerámica el pensamiento sistémico de cómo se diseña o de cómo es un sistema que uno va ya lo tenés incorporado lo tenés incorporado por oficio la otra y a mí me gusta mucho es y que creo que la forma de ser original que es nuevamente original es robar bien robar bien es buscar referencias lo más atrás posible porque hay gente que pensó y investigó y entonces es a ver a ver ¿no? sobre todo internet mediante está toda la forma podríamos seguir diciendo que es conectar con el espíritu punga pero no en realidad tiene que ver con yo siempre digo es buscar una inspiración como un yo siempre digo que es como una chispa una chispa que despliega después tu propia imagen ¿no? pero que está bueno como algo yo te diría te diría que sobre esto me gustaría en algún momento hacer algo o hablar algo el tema de lo original y los métodos de creación yo creo que es una tabla de un trampolín el saber de los demás es un trampolín yo si no tengo referencias anteriores no puedo crear nada porque no creo de la nada siempre una referencia si yo pienso que copiar o sea copiar con la idea de copy-paste ¿no? de copiar y pegar eso es replicar no es copiar la otra forma es hay un libro de un señor que se llama Austin Kleon que es en inglés pero creo que está traducido al castellano que se llama Robar como una artista y el de lo que habla en realidad es un chiste el título que está hablando de un método de creación y el método de creación es ir para atrás y para atrás y para atrás y para atrás hablaba con mi hija que está estudiando dirección de fotografía que es iluminación algo que yo he hecho y uno como aprende a iluminar y mira el barroco y mira retratistas que tuvieron que pensar a ver de dónde viene la luz entonces uno a partir de eso dice ah a ver ¿no? después además están tus propios conocimientos entonces el primero el primero era bueno el aprendizaje y la metodología del diseño hay información para los que quieran para todos los que están acá en el vivo los 101, 2, 3 que están en el vivo información un montón y creo que hay que ser generoso entre otras cosas creo que la generosidad es lo que me trajo a la cerámica sí parece que hay que hay que hacer que este es un oficio tan lindo porque yo creo que también los materiales con los que trabajamos hacen que uno conecte como con una esencia de las cosas distinto y también como esa tierra fértil que se produce en el trabajo en conjunto que no es ni mal ni menos que herramientas que nos van nutriendo primero como seres humanos y después como artistas también porque es imposible dividir eso de alguna forma claro a ver estaba en lo primero en bueno el oficio de ser diseñador o lo que uno estudia de cómo se piensa una pieza el otro es buscar referencias permanentes el tercero es muy importante es cómo te vas encontrando con el material porque el material te pide y la verdad que todo el tiempo estoy aprendiendo todo el tiempo estoy aprendiendo cómo manejarme o cómo al principio lo pensaba de una manera los sellos después me di cuenta que el objeto no se correspondía con la huella que dejaba entonces empecé a revisar y empecé a estudiar de vuelta uno empieza a buscar hay mucha gente que está haciendo sellos sobre todo tradicionales en la historia latinoamericana hay un montón en Japón Corea hay muchísimo con la idea de dar textura agregar textura etcétera entonces a partir de eso he ido tomando información para hacer el desarrollo mío y después el encuentro con el material creo que al principio yo empezaba y terminaba un set o sea agarraba la pasta hacía un así le daba la forma y hacía un sello después me di cuenta que hay que esperar bueno todo lo que vamos aprendiendo hay que esperar los tiempos del barro entonces si está fresca o oreada me da unas posibilidades si está un poco más oreada más dura me da otras posibilidades si está casi en cuero me da otras posibilidades ahora estoy empezando a probar con herramientas detalladas o hacer algunas cosas mirá estas son las primeras cosas bastante horribles pero empezando a hacer esto si no empieza no pero está muy bueno también más como si fuera un taco grabado digamos claro así así como para hacer ¿no? y hacer formita tipo rodillo circular ¿viste? hay sí hay un montón de rodillitos esperá ¿querés ver? esperá yo decía que al estirar pero en realidad ahí ves claro y esto queda lindo porque esperá este justo estos no bueno estos no pero y después otros que son así que son una bolita ay claro vas generando movimientos que bueno claro esto en realidad es lindo para la mano uno tendría que hacer para los piecitos también sí ¿no? para el automasaje para el automasaje y estos sí y estos estos vienen estos los pensé a partir de esto mirá bueno ahí está una referencia concreta claro bueno esto en la cerámica tradicional japonesa los chicos lo estudian en el colegio la cerámica prehistórica japonesa la decoraban agarraban una cuerda o lo estiraban hasta que se enroscaba como el violín del chollo y entonces queda esto y cuando vos la cerámica precolombina nace casi de la mano de la cestería ¿no? es como que las primeras piezas van muy relacionadas de la cestería van muy relacionadas también de la calabaza que era con los que ellos transportaban a veces desde líquidos semillas ¿no? si dicen que ocasionalmente se quemó y dejó la huella en el barro que la contenía ¿no? hay varias teorías sobre eso pero las primeras piezas muchas veces no ven la textura como tratando de imitar la textura de un nada de un cesto de una calabaza claro en realidad es tan es tan infinito cada lugar donde con eso trabajaste sí 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 que además de que esto es un proyecto de emprendimiento ¿sí? es un placer para mí el desarrollo entonces eso hace que crezca un poco la otra es bastante orgánico como crece porque yo estoy todo el tiempo buscando si me ocurre otra idea si me ocurre otra idea si me ocurre otra idea la cuarentena a mí me vino genial porque me obligó al vender a tener que vender online me obligó a sistematizar y organizar algo que iba creciendo de manera orgánica de ese momento uno se encuentra con un millón de posibilidades y empezás ¡ah! quiero hacer todo entonces cada cada sello era muy distinto yo iba a los talleres que eso me encantó también y que extraño mucho iba a los talleres con la caja de los sellos abría y la gente se sentaba con el barro que había en el taller a probar y ahí iba eligiendo eran dos muy distintos bueno Martín yo la verdad que te súper agradezco este ratito que nos regalaste porque nada quería conocer un poquito cómo es que vos trabajabas en tu taller ya te estoy diciendo que me voy a meter ahí en el link a chusmear la familia porque acá quiero que en el taller nuestro tengamos una de tus familias para trabajar porque los alumnos se recopan siempre con las propuestas que traemos y no solo abro esta ventana virtual sino que también te invito cuando quieras a Mar del Plata a venir a algún taller tal vez en verano o en algún momento para que nos cuentes y para que podamos también transitar la experiencia de hacer nuestros propios sellos bueno eso hablamos cuando quieras porque a mí dar clases me dan muchísimo placer transmitir creo que lo hablábamos antes del vivo damos clases para aprender básicamente y hago un placer porque a mí me da mucho placer poder transmitir lo que hago me da placer entonces cuando quieras es más lo hablamos ahora ahora mismo dale encantadísimo bueno muchas gracias no sé si hay algo más que quieras agregar o que nos quieras contar agregar que gracias por la invitación bueno claro gracias muchas gracias y agregar que admiro mucho lo que has venido haciendo desde la cuarentena con los primeros videitos y vivitos que se notaban más tímidos casi por necesidad a esta comunidad tan hermosa que estás construyendo que la verdad que es una belleza quiero que sepas que se nota mucho bueno y además el amor que transmitís por el ser ceramista creo que es una gran inspiración que me parece que no te das cuenta eso es lo último bueno muchas gracias sí en parte bueno lo que hablábamos hoy ¿no? cómo transmiten las cosas nada los objetos fijate que yo te escribí porque me cautivó algo de lo que estás haciendo que no tiene que ver con lo material tal vez no es solo el objeto porque más ahora que uno está constantemente viendo imágenes ¿no? con el Instagram las redes pero uno puede ver cuando hay otra cosa ahí atrás así que bueno también agradecida por eso por eso que me llamó que me cautivó y que por eso estoy acá también para compartir este momento así que muchas gracias ya que estamos nos vemos flores obvio obvio son flores son flores genuinas sí y vos y vos y yo sabemos todo el trabajo que da llegar también ¿no? porque si algo que nos enseña este oficio es aprender de las caídas de las ¿no? como que nos conecta yo siempre digo que creo que lo que me gusta de la cerámica más allá de la técnica y del material y todo es lo que uno aprende de la vida con el material realmente es un material que te enseña si estás atento a escuchar ¿no? hay quienes no lo escuchan pero bueno en general y requiere infinitas horas de dedicación sobre el material no hay otra manera es el único secreto al final cuando vos me preguntabas ¿necesitas ser diseñador? no ni a palo ¿necesitas mirar referencias? no ni a palo no viene nada encontrate con el material estate todos los días con el barro y en algún momento algo te va a salir y si no te sale seguí probando por lo menos disfrutas es eso tal cual bueno Martín gracias la verdad me quedé con el corazón contento ahora empiezo a hacer un reto así así que nada muchas gracias por tu tiempo por todo y bueno no va a quedar acá te voy a estar mucho para seguir teniendo alguna otra cosa dale dale un beso gracias nos vemos linda tarde hasta luego gracias a todos que están ahí mirando gracias ah que buen dato pero creo que soy yo la que me importa ¿cómo se importa?